¡Víctor! ¿Qué es eso? ¡Víctor! ¡Lago! Se dice que entre las montañas se aparece una criatura espantosa Con aspecto a un mono, pero en gigante Se han desaparecido familias enteras, incluso algunos compas En esta investigación especial vamos a ir por aquella criatura ¡Ay! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Qué frío! ¿Qué hace? Hace mucho frío aquí en el bosque Pero Trolli, ¿qué tienes? ¿Qué pasa con Trolli? ¡Pero que estás así agachado! ¿Qué te pasa? ¡Levántate! ¡Me estoy cagando! ¡Pero no digas eso que no ven niños! ¡Oye! ¡Demos de ir a capturar! ¡Bueno sí! ¡Pero debemos de ir a capturar al Bigfoot! ¡No hacer del baño! Así que... Miren, aquí tengo yo, mi camión, ya vieron que lo diseñé exactamente para capturar al Bigfoot Mira O al pie grande ¿Por qué puedes cazarlo al Bigfoot? ¡Pobrecito! Porque dicen que ha asesinado a varias personas en este bosque Y hay que capturarlo Vamos a coger todas las cosas de aquí ¡Ah, dale! Mira, venga, 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 venga ¿Y este es tu campamento? Este es mi campamento Miren, cojan un rifle Y cámaras para poner acá afuera para capturarlo ¿Qué debemos de...? ¿Y si le toco con la guitarra? Tócale una canción ¡Ja, ja, ja! La música mancha la fiera Ya, eso sí es verdad Pero venga, vente Y mira mi PC Gamer Para jugar a Minecraft ¡Correcto! ¡Mira, mira qué pistolas! ¡Mira, Mario! ¡Mira, Mario! ¡Esto no me dispara! ¡Qué pistolón! Oye, es que tienes que recargarla ¡Eee! ¡Pero no me ataques, tonto! ¡Pero a mí no! ¡Se me ha capo! Bueno, venga Mira, mira, mira ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, no! Esto es por si te pierdes Bueno, ¿qué les parece si ponemos ya las cámaras? Voy a poner yo una Oye, pero no he agarrado ni una cámara No me he agarrado ni una cámara Ahí veo al trolino Aquí se ve bien Aquí se ve perfecto Listo Primera cámara puesta ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Víctor? Que lo está gastando todo Ya, pero ya para Que lo vas a gastar todo Cumpleaños felices Cumpleaños felices Cumpleaños felices Venga Esto no es una broma Pero esto no es una broma Debemos ir a capturar al Bigfoot ¿Qué ha asesinado a mucha gente? ¿Qué pasó? Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Me estoy ayudando Oye Me estoy ayudando Este juego me da mucho miedo Según dicen que también capturaron A alguno de los compas Que vieron aquí de vacaciones Mira, mira, mira Vamos a hacer un reto, ¿vale? ¿Qué reto? Vamos a poner las cámaras Pero... ¡Está yo viendo ahora! ¡No puede ser! Venga Ponla, ponla Ponla ahí Ponla ahí Oye, voy a vigilar mi casa A ver A ver qué tal está la casa A ver Todo perfecto Y aquí no hay nada No hay nada, eh No veo nada Oye, me he perdido ¿Me he perdido? Eh, pero... ¡Eh! ¡No me dejen solo! Me he perdido Le dieron ayuda Chicos ¿Pero dónde están? Aquí, aquí, aquí ¿Qué has perdido? No está la trasera ¡Eh! ¡No! Venga, vámonos Hola 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 ¿Cómo estás, Ale? ¿Estás, Ale? A ver ¿Estás que veo el mapa? Abajo Abajo hay un río ¿Y si vamos al río? A ver si hay algo por ahí Vamos a seguir, tenemos a salvo Cariño Vamos al río Vente, vengan Vení, vení por aquí Pero no Para allá no es el río Tengo mucho miedo ¿Y si sacas tu dron para ver, Trolli? ¿Puedes verlo? Yo sí lo veo el dron acá Acá atrás de ti A ver, sácalo A ver, a ver A ver si ve algo ¿Qué dron más profesional? Investigue, investiga Investigue, investiga Víctor, cúbreme mientras yo veo con 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 Trollino No se ve nada No se ve nada el dron Tengo mucho miedo, chicos No, no, no Detesto Al Bigfoot No hay nada, no hay nada No hay nada Voy a poner una Hola Bigfoot Uy, pensé que era eso El Bigfoot Venga, venga Vámonos, vámonos Vámonos a la casa Ya pusieron ya una cámara Aquí al río Sí, he puesto una Vámonos, vámonos Vámonos Vengan, vengan Hola, pues sí que hay una luz, eh ¿Qué es eso? Qué luz Pero qué luz Por ahí hay una luz Pero síganme Pero síganme A mí ¿Dónde están? Tengo trampas ¿Cómo voy a poner trampas? Ya puso trampas, este, Víctor Yo puse dos, yo puse dos ¿Va a poner otra? Venga, ponla ahí, ponla ahí Ponla, ponla Perfecto Cuidado, no caigas, eh Ahí en la, en la, en la trampa ¡No! ¡Oye, tonto! Te he vuelto a caer Uy ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Es lo que se escuchó? ¿Qué es lo que se escuchó? Eh, eh, está aquí ¿Dónde? Está aquí ¿Dónde estás? No ¡El guapo! ¡Se escuchó algo! Se escuchó algo, se lo oscuro Yo me voy a la casa ya direct Directamente Corre, 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 corre a la casa Yo me voy, yo me voy, eh Corre, Mayo, corre, Mayo No volteas hacia atrás Cuidado, cuidado No, no, vente Vente aquí No, 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 no No, 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 no Vámonos, vámonos, vámonos Pero Mayo, no vayas tan rápido Que nos dejas aquí solo Ahí está la camioneta No me dejes solo Por favor Uy, qué susto la piedra esta Uy Uy, qué susto es Menos mal Hay que ir a comer Eh, pero ¿quién dejó la puerta abierta? Tontos Pues tú Si tú fuiste el último en salir Uy, uy, espera, espera Eh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Se escucha algo? ¿Es el Bigfoot? Estoy seguro Se escuchó por aquí Se escuchó por aquí, chicos El Bigfoot El Bigfoot El Bigfoot Cuidado, te dudas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues yo lo tengo Yo lo tengo Yo lo tengo Yo tengo Yo tengo Yo tengo Yo tengo No puede ser Tengo mucho miedo Se escuchó por aquí, ¿eh? Eh Uy, qué susto ¿Es eso allá? No, no es eso, no es eso Cuidado, cuidado Los queridos suscriptores Están viendo este vídeo Que estamos muertos Sí, espera Oye ¡Ah! ¡El Bigfoot! ¡El Bigfoot! ¡El Bigfoot! Cuidado ¿Dónde? ¿Dónde es el Bigfoot? ¿Qué grito? Se ha comido la carne, tú ¿Qué grito? Se ha pegado el Bigfoot Mejor afuera que adentro Siempre lo he dicho Deja, bueno, si son la... A lo mejor está por detrás Por la cámara Espera, deja, reviso A ver si veo algo Revisa, revisa La cámara Uy Se ha escuchado muy fuerte, ¿eh? Sí Se ha escuchado aquí Entre nosotros Se ha escuchado fuertísimo A mí me ha venido de atrás Solo estaba Trollino Detrás mío Uy Me da un miedo Me da un miedo Realizar las cámaras Bigfoot Uy, a ver si no está en el río Mira, en la cama del río ¡Papú, ven! Suscríbete, Bigfoot Ven ya Listo ya No entiendo Tengo que dormir Uy, venga Vamos, vamos Vengan, vengan Sí, está aquí Está aquí ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, Víctor? ¡Víctor! ¿Qué es eso? ¡Víctor! ¡Luego! ¡A la casa, a la casa, a la casa, a la casa! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la casa, a la casa, a la casa! ¡A la casa, a la casa, a la casa! ¡Corre, corre! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Lulí! ¡Vuve a la casa, a la casa! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ayuda! ¡No! ¡No!